¿Qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video al canal de esta información sobre el fútbol centroamericano Los eliminadores de la CUNA CAF que buscaban definir los últimos clasificados a la premundial sub-20 de 2024 llegó a su fin este sábado En total 6 selecciones lograron el objetivo al elegirse como las líderes de sus respectivos grupos Dejando un saldo favorable para Centroamérica Recordemos que Estados Unidos, Honduras, México, Panamá, Costa Rica y República Dominicana No tuvieron que disputar esta fase preliminar del campeonato por ser los equipos mejor ubicados en el ranking CUNA CAF de la categoría Entre el 23 de febrero y el 2 de marzo de este año Guatemala, El Salvador, Cuba, Haití, Jamaica y Canadá fueron las otras 6 escuadras que sacaron su boleto al premundial Lamentablemente para Nicaragua que arrancó la clasificación en Managua Cayo 2-1 en el partido definitorio con los cubanos por el primer lugar del grupo A Cuando se fue el premundial sub-20 de la CUNA CAF 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 del 20 de 2024 Compitirán por las 4 plazas del mundial de CUNA CAF de la 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 CUNA CAF Gracias.